Hemos trabajado y ayudado en hipotecas puntuales, en alquiler, también puntuales, alquiler de nuevas viviendas, fianzas de meses que se han dado para ello, deudas de hipoteca, deudas de alquiler, libros de texto, alta suministro de agua y luz, recarga de tarjeta de bonobús, que muchos no la tenían, tratamientos médicos y similares, billetes de bonobús interurbanos. Con un aturado como es lógico de que la Junta de Andalucía siga con este convenio, tanto recortes como ha dado por todas partes, y además con este convenio, pues en su presupuesto prácticamente estamos casi al 50% con ellos. Así que damos servicio a muchas familias con hijos menores en edad problemática y, bueno, pues una obligación más que vamos a asumir de este ayuntamiento.